¡Suscríbete! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Day! Del programa de Ed Show desde Venezuela para el mundo. Una pregunta, Day. ¿Está usted en condiciones de practicar este deporte? Sí, claro. ¿Sí puede? Sí, claro. A ver, vamos a ver si puede. Sí, ya le sabemos bien. Maestra, vamos a ponerle la muestra. Vamos a ayudarle con el micrófono. Muchas alumnas el día de hoy. Préstenme los micrófonos. Ahora sí. Los gamers lo quieren intentar, pero no es para ellos. La pierna así. Y el tiro. ¿Sí se pudo? ¡Sí se pudo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Impresionante! Estamos sorprendidos de lo que ha logrado de Venezuela Oiga, felicidades Es apenas la primera ocasión que usted hace esto Muy bien, pues vamos a darle ahora el micrófono, por favor Datsy Me quedé viendo Se quedó así como que, ¿qué pasó? Felicidades Gracias Oiga, ¿y por qué? Para amarrar y cerrar con broche de oro ¿Por qué no nos canta usted algo? Sí, claro Una canción padre ¿Qué canción? Voy a cantar una canción de Selena ¡Ay, siempre la lumbas! ¡Siempre la lumbas! ¡Siempre la lumbas! ¿Y cuál es la canción que va a cantar? Eh, Baila esa cumbia ¡Baila esa cumbia! ¡Dice! ¡Baila esa cumbia! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hey! 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 Baila, baila esa cumbia a un ritmo que me hace bailar. Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar. Baila, baila esa cumbia al ritmo. Voy a verlo. Nadie se quede sentado. La mano se en alto y grite. Sigue con locura. ¡Hey! ¡Hey! Baila, baila esa cumbia al ritmo que me hace bailar. Todo, todas las parejas, todo, vamos a bailar. ¡Hey! ¡Baila! ¡Baila! ¡Bravo! ¡Te digo bravo, bravísimo! ¡Baila! ¡Baila! ¡Gracias, Dave! ¿Qué creen? ¿Qué? ¡Ya se acabó el programa! ¡No! ¡No! ¡Gracias, Pati Guerra! ¡Gracias! ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Feliz fin de semana! ¡Y nos despedimos con... ¡Dúplicador! ¡Sí! 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 ¡Viva Eiciaad! ¡El asistente! ¡Ah! Necesito tus besitos cada noche y cada día Dime, amorcito, que yo soy tu alegría Dime, cariñito, que yo soy la dueña de tu corazón Necesito tus besitos cada noche y cada día Dime, amorcito, que yo soy tu alegría Dime, cariñito, que yo soy tu alegría